Esto es Top 15 Latino, los 15 éxitos de la semana en la lista oficial del Pop Latino de Radio Hit 21 MXMX. Yo nunca te olvidaré, y no tiene sentido intentarlo, porque un amor así no llegará otra vez, porque un amor así solo llega una vez, yo nunca te olvidaré. Lo que yo siento por ti, eres tan fundamental, en mi vida tan crucial, y no quiero imaginar, tan solo un día sin ti. Me gusta tu olor, que tú quieras el color, y cómo me haces sentir, me gusta tu boquita, a veces la velocidad, y cómo me besas a mí. Contigo quiero despertar. Todo el mundo está loco, todo el mundo, todo el mundo está loco, todo el mundo rayado del poco, y yo solo sé que montaron. Y es que me pasé, me pasé de copas, me fui a dormir contigo, y me desperté con otra. Esto no es casualidad, que tú y yo estemos acá, porque mejor no aprovechamos. Pude tenerlo todo contigo y me lo perdí. Yo quería curarte el corazón, pero terminé rompiéndolo, por andar haciéndome el doctor. Hay palabras que no me has dicho, pero tú solo dicen todito, porque contigo quiero todo. Regálame una noche entera, que yo te doy lo que quieras, que yo te doy lo que tú quieras, a cambio de un tour por tus caderas. Qué rico fuera, ay, qué rico fuera. Yo soy malo para ti, tú muy buena para mí, aunque sepas que yo no te merezco, te quiero. Yo soy malo para ti. Fuimos la tuya hasta que salga el sol. No, 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 no. Esta noche no vas a olvidarme, no soy pa' ti, no vienes a llorarme. Fuimos la puerta, niquiera lugar que pase, que pase. No puedo ser de nadie aunque no suene, hoy me tocó perder, yo aún no sé. Quiero hacerte cintura, me mueve la piel No puedo hacerte nadie aunque no suene bien Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Ay, tú no me dices que sí, que sí, que sí, que sí Baby, yeah, what would you do if I got down on my knees Ya que es obvio o no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Contigo yo me escapo a la orilla del mar Te doy un par de besos pa' desayunar Contigo hasta en Las Vegas me quiero casar contigo Otra vez soy el borracho que te llamas Siempre después de las tres de la mañana Mami, yo sé que estas no son horas Pero sé que también estás sola Otra vez soy el borracho que te llamas Y que seas mía otra vez Y todavía preguntas si te quiero Tú de qué vas Si no hay un minuto de mi tiempo Que se ha olvidado por completo de dónde venía Y tal vez no llegue el día de saber dónde voy ¿A dónde voy? Pero casi llegamos Que yo partí con un vuelo Y a yo nago ni le llego Hoy no me busquen Instagram Esto fue Top 15 Latino Los 15 éxitos de la semana De la lista oficial del Pop Latino Que transmitimos todos los días A las 11 de la mañana Y a las 4 de la tarde En Radio Kip 21 MF Uno de los 15 éxitos Del grupo Radio Kip MF MF